Sabiendo la diversidad del grupo, sabiendo que como en el caso de Manuel, fue invitado como candidato externo del PRD a senador de la República, y sabiendo muy bien que la izquierda mexicana pasa por momentos turbulentos, donde no tiene buenas noticias. Aquí hay quienes participaron en el proceso de unidad en los años 80 del siglo pasado, para unificar a fuerzas de izquierda muy diversas. Supieron de la coalición de izquierda, supieron de la conformación del Partido Socialista Unificado de México, con un primer gran esfuerzo partidario. Participaron, participamos de la formación del Partido Mexicano Socialista en 87. Fuimos parte de la gran confluencia en 88, para ir al Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, con Efigenia y con otros liderazgos importantes. Fuimos constructores en el 89 del Partido de la Revolución Democrática. Abrimos las puertas del PRD. Y durante 25 años, este proyecto progresista sumó alianzas, primero del Partido del Trabajo, luego de lo que fue Convergencia y ahora Movimiento Ciudadano, pero también de muchos cuadros dirigentes provenientes, mayoritariamente del PRI, que decidieron incorporarse a la lucha progresista en el PRD. Y fueron gobernadores muchos de ellos. Y este proceso de unidad, que tuvo algunas divisiones de menor impacto en este trayecto, en 2012 inició un proceso en sentido contrario. Y tres años después, hoy, estamos en el peor de los escenarios en materia de unidad. Hay que reconocerlo. Razones hay muchas. No voy a hacer un análisis de media hora sobre lo que ha ocurrido. Pero este proceso de desencuentro de la izquierda, que genera mucha incertidumbre en el electorado nuestro, es altamente preocupante y también peligroso. Hoy ya no hay tres, hay cuatro partidos políticos en el flanco izquierdo del espectro electoral. Y podría ser menos grave si los cuatro fuésemos legítimamente a encontrar nuestros nichos electorales y a consolidar nuestro voto de más identidad. En un ambiente de respeto, de equilibrio, de reconocimiento mutuo. Porque en un ambiente de esa naturaleza sería legítimo que aún cuatro fuerzas políticas trabajando por su electorado, pronto estuviera la agenda de la unidad colocada como prioridad de las cuatro fuerzas políticas. Pero lamentablemente no ocurre así. El PRD no le pertenece a sus dirigentes, menos a sus corrientes, que son parte del astre que hoy tiene nuestro partido. El PRD no le pertenece a sus senadores y diputados, que son representantes. Es más, no le pertenecen ni siquiera a los militantes del PRD. El PRD es un referente de millones de mexicanos. Millones. Que tal vez nunca veamos juntos en el Zócalo, porque no caben, pero que existen. Son hombres y mujeres que viven a lo largo y ancho del territorio nacional. Que tienen esperanzas, que tienen preocupaciones, angustias. Y que cuando van a las urnas encuentran el negro y amarillo del PRD y nos dan su confianza con su voto. Hago votos porque sean capaces de dialogar y de acordar en las coincidencias y en las diferencias. Este partido tiene que mantener su vocación de diálogo hacia afuera, con más razón hacia dentro. Y hago votos porque el grupo parlamentario del PRD, este partido acosado hoy, desde diversos flancos, tenga un grupo parlamentario que lo represente dignamente. Que represente su plataforma legislativa. Las razones por las que muchos mexicanos votaron por el PRD y los hicieron senadores. A unos de mayoría, a otros de primera minoría, otros de lista nacional. Pero ustedes representan un proyecto político, una agenda legislativa precisa, un punto de vista para el país. Son ustedes voceros naturales del PRD frente a muchos millones de mexicanos. El PRD no tiene enemigos, ni con siglas, ni en lo individual. Puede ser que al PRD le hayan surgido muchos enemigos que lo quieran exterminar, pero el PRD no es enemigo de nadie. Y el Presidenta Nacional del PRD tampoco. Porque sé diferenciar las discrepancias políticas de los desencuentros personales. Por tanto, saludo a todos y a todas los integrantes de este grupo parlamentario. Los que aún se mantienen fieles con su partido. Los que han decidido caminar por otra ruta, que es legítimo. Es un derecho constitucional. Optar por la opción política que más le convenga a cada quien. Tendrán que rediscutirlo ustedes, tendrán que valorarlo adecuadamente. Pero nadie deberá rogarse el derecho de contribuir aún más a la división en este grupo parlamentario. Hay que facilitar los encuentros. Hay que saber de dónde viene uno, a quién responde, por qué se está aquí, qué siglas lo postularon, qué proyecto se defiende. Y cuando no se comparte un proyecto como el PRD es muy legítimo, hay otros proyectos. Pero cuando se comparte el PRD, hay que defenderlo en todos los espacios legislativos. Eso es lo congruente. Eso es lo honesto.